¡Hola! ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín! Haciendo tamalitos aquí en conmigo. Los tamalitos tenemos una salita. Ya está toda la luna. Ve, a ver dónde se falló, no ve nada que se falló. Mira, mira, mira. Delgado, no tronco, porque si no... Que no salga el queso, que no salga el queso, no. Ya voy a ver toditos. Muchas manos con los tamales. Demasiadas manos. Mira, qué hermosura. ¿Esto me deja para mí? ¿Esto está hecho para mí? ¿Esto está hecho por primera vez? A ver. Véanme eso que yo le haciendo. Ve, ve. Súper bien, ve. En los tamales tenemos matrecitas. En la ciudad de Quito. Con hojas de... Este es mía y está bien bonito. Los tamales tenemos matrecitas. ¿Hoja de qué nombre se llama esta? ¿Hoja de pucce? ¿Hoja de pucce? Hoja de con... ¿Hoja de pucce? De pucce. ¿De pucce? ¿De pucce? ¿De pucce? ¿De pucce? ¿De pucce? Para los tamales. ¿Qué tal? ¿Qué tal con...? Hoja de pucce. ¿Pucce? Los tamales tienen... Los tamales de mamá Teresita y en la botella de... de whiskycito. ¿Qué nombre es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y aparte nomás? ¿Hale? ¿Tamales en hoja de gula? ¿Gula? ¿Hoja de gula? ¿De pucce? Ah, tamales en hoja de pucce. ¿Pucce? No, pucce. ¿Qué tal? ¿Hoja de pucce dice? ¿Tú tenés compuente? ¿Okay? Pucce. ¿O Kampfán en 10,30? ¿A Gracias por ver el video.